Me invitó un compañero del mismo instituto, espero dar lo mejor en la tarima y venir con una medalla a México. Bienvenidos a una aventura más rumbo a Cali 2021, soy Erick Morales y en esta cobertura que estamos haciendo rumbo a los primeros Juegos Panamericanos Junior, nos ubicamos ahora en el CARE, en el gimnasio de halterofilia que tenemos a nuestras espaldas. Estamos con Jessica Yadira Hernández Vieira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, espero que estés con la mejor actitud y las mejores ganas rumbo a una de las competencias que seguramente para ti es algo más a tu currículum y que esperas, yo creo, trascenderlo a París 2024. Claro, es una competencia muy importante como las que ya he tenido, espero dar lo mejor en la tarima, dar lo mejor en la competencia y venir con una medalla a México. Ahora, cuéntanos Jessica, vamos a hacer un retroceso, ¿quién eres? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te ves en tercera persona? ¿Qué podemos saber de ti que no sepan los demás? Bueno, Jessica es un atleta de alto rendimiento que comenzó las pesas a los 12 años y es una persona muy amigable. Amigable y seria, concentrada. Y seria, sí, concentrada en lo que tiene que ser. Jessica, ahora dinos, ¿quién te mete en todo este mundo de la halterofilia? ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Cómo es que...? Pues has representado a México en muchas instancias, entonces, nárranos estas historias un poquito. Saliendo de las vacaciones para, de la primaria para entrar a secundaria, me invitó un compañero del mismo instituto, entonces, le comentamos a mis papás y mis papás accedieron a que yo practicara el levantamiento de pesas, entonces, fui un día, vi todo lo que se tenía que hacer, los entrenadores, los compañeros, y me gustó demasiado y ahí me quedé. ¿Cómo llega Jessica a Cali 2021? ¿Qué tuvo que hacer para que estuviera en una competencia internacional importantísima? Pues he estado en varias competencias internacionales haciendo, pues, más medallas a mi trayectoria deportiva. Sí. Para poder llegar a competencias como esta, que son demasiado importantes, ya tuve una importante que fueron Juegos Olímpicos de la Juventud, que igual me traje una medalla de oro, y espero hacerlo en Juegos Panamericanos. En Buenos Aires estuviste. Claro, en Buenos Aires. Y que es muy parecida a esta competencia ahora nada más en el continente americano, y que se nos está yendo algo que ahora que estamos hablando de países y estados, entonces, orgullosamente de... León, Guanajuato. León, Guanajuato, y que decimos la tierra del zapato. Claro. Es una tierra muy bonita, con mucha cultura, y que precisamente en estas fechas vaya que lo viven de una forma. Ahora estamos en el CARE, en Monterrey, otra cultura, pero que, bueno, al final representan a México. A México, sí. Y dime, ¿con qué expectativas vas tú allá? ¿Levantas un oro en Buenos Aires? Decíamos, pues, seguramente estarás levantando un oro en Cali. Eso es lo planeado, ya que hemos estado en una trayectoria muy buena, hemos estado entrenando muy bien. Mi entrenador y yo hemos estado haciendo muy buenas acciones, entonces, esperemos que traigamos una medalla. Y seguramente así será, Jessica. Yo, en lo personal y el equipo, te deseamos el mayor de los éxitos. Nos estaremos viendo allá en Cali, Colombia. Y, pues, para finalizar, puedes compartir tus redes sociales para que sigan tu paso a paso de manera más cercana. Claro. Mi Instagram es jessicavieira.15, Facebook jessicavieira, y Twitter jessicahernández. Y ahí pueden seguirte, pues, para que conozcan un poco más de este mundo, la experiencia de un atleta de alto rendimiento. Y, pues, me queda más que agradecer tu tiempo, tu espacio, aquí en La Concentración, muy pocos días para que inicien estos juegos, Jessica. Pues, nada, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y a ustedes agradecer su tiempo para conocer una historia más de las 374 que estaremos conociendo allá en Cali, Colombia. Les mandamos un abrazo y no se pierdan la cobertura exclusiva. Hasta luego.